por medio. Grace, hablando de propiedades, vos tenías terrenos usurpados? Sí, 40 terrenos usurpados tengo. No, no voy a decir dónde porque tiene que ver, pero voy a decir la provincia de Buenos Aires. Y eran terrenos que eran de mi madre cuando los heredé de mi padre. Ya ella en la época de ella estaban tomados, usurpados, pero mi mamá era una señora de casi más de 90 años que quería manejar todo ella, así que hacía como quería. Y cuando los heredo yo y encuentro todos estos terrenos usurpados, hablamos con mi hijo, mi hijo abogado, y entonces llegamos a la conclusión, porque fui a investigar, llegamos a la conclusión de que hay gente que son gente, digamos, gente trabajadora, gente con familias que ha construido. Inclusive te digo, le han vendido... ¿Construyeron sus casas? Sí, les han vendido terrenos que son sesión, pero no tienen título, los han estafado. Entonces mi hijo propuso, y me parece muy inteligente, tomando todo lo que está pasando en la Argentina, sobre todo ahora, ir negociando con cada uno de ellos para que puedan tener su título de propiedad y en la medida que pueden pagar de acuerdo con sus sueldos, hacer algo lógico. Es un trabajo titánico para mi hijo. No, no, te pregunto porque no sé. Es un trabajo titánico porque hay que negociar con 40 personas. Yo esto, estoy muy orgullosa de lo que él ha propuesto, porque es un trabajo que no va a cobrar a la madre, pero que es tremendo. Es imposible de cobrar porque la plata no es mucha. Quiero decir, se va viendo... De alguna manera. Se va viendo, lo importante es tanto, sabiendo lo que vos tenés, sabiendo lo que vos tenés y también teniendo en cuenta lo que pasa con la gente, que realmente tenemos que tener un criterio social. En esto soy muy firme, es una postura mía que entiendo, por supuesto, lo que pasa a la gente más adinerado, que tiene más cosas, que puede quejarse de determinadas circunstancias donde no están ganando tanto, pero también hay que pensar en la gente que está sufriendo, que está en una situación que no puede comprar un terreno y que no pueda comprar un terreno. Después tengo otras preguntitas para vos de otros temas.